El torneo se va a hacer en el Club Ferro, el Ferro Norte, Pedro Derbez 280, va a ser la primera fecha del circuito madrinense de Jiu Jitsu Brasilero y vamos a esperar gente de Rawson, de Trelew, de Comodoro y las academias de Puerto Madryn que quieran participar, que de hecho ya confirmadas son tres. ¿Quiénes organizan este torneo? Bien, en la primera fecha, bueno como son tres fechas y la organizamos las academias más grandes de Puerto Madryn, la primera fecha la organizo yo, como Santa Fe Fighting, la segunda fecha la organiza Sebastián Torres de la Unión y la tercera fecha la organiza Jorge Catena de Riberio Jiu Jitsu. Contame un poquito cómo ha sido el comienzo del deporte un poquito en Madryn y sobre todo esta idea de hacer un torneo interno, si se quiere, un torneo madrinense. Sí, digamos, el comienzo, no conozco perfectamente la historia de Jiu Jitsu en Puerto Madryn, pero tengo entendido que la primera academia a abrir fue la mía, allá por el año 2013 y ya desde el año 2014 que estoy en el Club Ferro. El evento se organizó con el objetivo, con la finalidad de darle a los competidores madrinenses la posibilidad, aquellos que no podían económicamente, de competir y principalmente elevar el nivel de Jiu Jitsu en la ciudad, que esos son los dos objetivos más importantes. Gracias. 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 Gracias.